Muy buenos días compañeros, ¿qué tal estáis? Espero que fantásticamente bien, como siempre. Nosotros vamos camino de Murcia buscando un poquito de sol y sobre todo buscando un par de hembritas un poquito especiales. Mucha calidad para el aviario para la temporada que viene. Seguimos adelante. Aún nos quedan 300 kilómetros, acabamos de entrar en la provincia de Cuenca. El camino es largo, pero seguro que merece muchísimo la pena. Vamos a meter calidad mediterránea al aviario. Gracias a vosotros me acabo de enterar de que el objetivo del viaje es ir a comprar las pajaritas. No te estás pasando. Bueno compañeros, pues seguimos adelante ya que era muy poquito, muy poquito. Y mientras nosotros vamos a buscar sangre nueva, las dos últimas parejas que tenían cesión están en Barajas emprendiendo un viaje que les llevará fuera de nuestras fronteras, abriendo mundo el aviario Utrella. Bueno, cambio de conductor y en el siguiente clic ya estamos cerquita de las pajaritas. Y por fin llegamos a San Pedro del Pinatar, donde hemos quedado con uno de los grandes, grande como criador y excelente y magnífica persona. Ahora le conoceréis. Me llamo Valentín Guillén y estoy aquí con el amigo Luis, que ha venido, le he cedido a estas dos hembras, que vienen de dos grandes pájaros míos. El 8 de 1916, de 2016, perdón, y de otra hembra, también del número 42 mío. Dos grandes pájaros de profundo y cascabel. Espero que le eche un buen macho clásico, porque estas dos hembras se lo merecen. Y a ver si tiene suerte, pero vamos, son preciosas. Y estas me las había quedado yo para mí, pero como ya definitivamente, por motivos personales que me tengo que ir a Guadalajara y tal, pues se las cedo a él. Espero que tenga suerte. Muchísimas gracias, Valentín. Un placer. Vale. Valentín, me gustaría que los que están comenzando, los suscriptores, supieran tus tres mejores consejos para la temporada de cría. Bueno, yo te voy a decir cómo yo preparo los pájaros para la temporada de cría. Cada uno, cada maestrillo tendrá su librillo. Yo primero he puesto fuerte el macho. El macho. ¿Cómo? Pues lo primero que hago antes de empezar a criar es llevar el pájaro al veterinario. Le llevo seis o siete pájaros del criadero, me analiza la heces y me dice dale esto y dale el otro. El tratamiento que él quiera. En ese momento. Y luego al macho le doy una vitamina que me mandó, que se llama vitamina T-T. Que es muy buena. Se la doy durante siete, ocho, nueve o diez días. Paro y luego otra vez. Y que se ponga fuerte. Para que se encele. Y una vez que eso, también se lo doy a las hembras. Y una vez ya que estén encerados, los dejo que se vean separados por una rejilla y a pisar. Es lo único que yo he hecho siempre. Yo no he hecho otra cosa. Le he puesto también mucho brócoli a todos. Le he puesto collejones que ahora en la temporada aquí en el campo que se quillan los collejones. Y esos los ponen muy fuertes. Le he puesto también a ortigas. He ido al campo, he cogido ortigas. La he lavado. Con un guante le he pasado las manos, le he quitado y se lo he puesto. Y eso es fabuloso para ellos. Y luego para el timbrao, lo importante para echar un buen timbrao, para mí es siempre que tenga buena voz. Un pájaro que tenga buena voz. Y buenos timbres. Eso es lo primordial. Nunca me ha gustado, con el respeto de todos los demás, los floreos y los croqueos, porque se me van. Pero vamos, que tenga buena voz y buenos timbres. Y es lo único que yo he hecho. No he hecho otra cosa. Luego ya ha salido como todo en la botica. Hay de todo. Mejores, peores y buenos y buenísimos. Pero en fin. Y esto es lo que hay. Y dos grandes hembras que te lleva el Luis. Dos grandes hembras. Dos grandes hembras. Pues muchísimas gracias, maestro. Muy bien. Un lujo de criador y una excelente persona. Muchas gracias, Valentín. Venga, un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Ya de vuelta a casa, compañeros. Con la alegría de las pajaritas en el coche y el recuerdo de una jornada inolvidable. Los pájaros, los concursos, todo pasa. Pero las alegrías que compartimos con los compañeros, eso permanece para siempre. Recordad, sed muy felices. Y buen camino a todos. Adiós.